Fujimori se pierde este programa, lo ve... Entonces no le va a gustar el chiste que voy a contar. Pero cuéntale, sí. Bueno, le guardo mucho cariño a Keiko. Acaba de ser su cumpleaños, un regalo de cumpleaños. A Keiko también. Yo le guardo especial cariño a Keiko, pero bueno, yo creo que... Ya que estamos en un horario que no es familiar, puedo hacer el chiste. Que además que él nunca ha sido muy familiar en su gobierno tampoco. Bueno, dice que fallece Fujimori. Fallece Fujimori. Y de repente... Eso le convendría a Keiko. No, pero te voy a explicar. Perdón. O sea, no, pero en serio. Si muere Fujimori, Keiko gana en primera vuelta. Bueno, déjame te dar el chiste. Fallece el chino. Fallece Fujimori y había pues un debate entre Dios y el diablo porque ninguno lo quería recibir. Entonces estaba en el purgatorio. Ya. Se pone de acuerdo Dios y el diablo. Ya. Dice, ok, un mes en cada lugar. Un mes en el cielo y luego te vas al infierno y así van cambiando un mes a mes. Ya. Primero dónde va a ir. Tiraron la moneda y primero se fue al cielo. Ya. Entonces Fujimori estaba en el cielo tranquilo. Dios también que lo observaba así de reojo. Sí. Pasó una semana y no sucedía nada. Sí. En la segunda semana, pum, disuelve el coro de ángeles. Luego privatiza las nubes en la segunda semana y en la tercera semana casi le da golpe de estado. Entonces de repente, chao, llega el día 31 y Fujimori se va al infierno. Sí. Y Dios dice, bueno, ya tengo que rearmar mis cuadros. Claro. Hablo con el partido de los querubines, con el partido de los ángeles, para que ya tuviera pues mayoría parlamentaria y no le hagan un golpe de estado en la siguiente bajada de Fujimori. Sí, sí. Llega el día 31 que Fujimori estaba en el infierno y decía, bueno, ya mañana, decía Dios, va a venir Fujimori al cielo. En el infierno Fujimori la pasó bien. No, es que te voy a contar cómo fue el infierno. No sabía nada de él. Sí. Entonces, llegó el día 1, el día 2, y bueno, Dios dijo, caramba, yo tengo para resistir un mes, no un poco más como sucedería si ha pasado del infierno. Sí. Entonces lo llama San Pedro y le dice, venga acá le dice, vas a ir a hablar con el guachimán del infierno. El infierno. Y que llame, ¿no?, al demonio o al diablo para preguntar qué pasa con Fujimori. ¿Y con dónde está Fujimori? ¿Por qué no revieres? Así es. Entonces de repente va San Pedro, toca la puerta y sale pues el guachimán del infierno. Que es Pepe Barba. Ah, ok. Y le dice, y le dice lo siguiente. Oye, dime, ¿se encuentra el demonio? ¿Se encuentra el demonio? Y dice, ¿cuál de los dos? ¿El colorado buena gente o el amarillo conche de su madre? Bueno, disculpen por favor, disculpen, no es horario para ver eso. Pero qué buena. Porque mira, primero lo has matado y luego le has dicho amarillo conche a su padre. Bueno. Pero bueno, para reivindicarme quiero decir que yo voy a votar por Keiko. Por Keiko, que es la hija del chino rata amarillo conche a su madre. Ya volvemos.